oración de san patricio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos libran un señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en este día que amanece me levanto y con la fuerza poderosa la invocación de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo la fe en las tres divinas personas y la confesión de la unidad de creador del universo me levanto hoy con la fuerza del nacimiento jesucristo en belén de judá hijo de maría siempre virgen con la fuerza de su bautismo la fuerza de su crucifixión y su santo sepulcro la fuerza de su resurrección y ascensión a los cielos y con la fuerza de su retorno para el juicio final de la parucia para hacer justicia me levanto hoy con la fuerza del amor de los querubines de la obediencia de los ángeles y del servicio del servicio de los arcángeles con la fuerte certeza que mi esperanza en la resurrección hallará recompensa y con la fuerza de las oraciones de los patriarcas las predicciones de los profetas la predicación de los santos apóstoles la fe de los santos mártires la inocencia de las santas vírgenes y las buenas obras de los confesores de la fe me levanto hoy con la fuerza del amor maternal y de la pureza virginal de maría santísima hija de dios padre madre de dios hijo y esposa de dios espíritu santo me levanto hoy con la fuerza de la santísima trinidad que me guía durante mi peregrinación en la tierra del poder de dios que me sostiene de la sabiduría de dios que me guía de la mirada de dios que me previene de la atención de dios que me escucha de la palabra de dios que habla por mí de la mano de dios que me guarda en el camino de dios para recibir mis pasos del escudo de dios que me protege y de las legiones de los santos ángeles de dios que me salvan de las trampas de los demonios de las tentaciones de los vicios y de todos aquellos que me decían el mal tejanos o cercanos estando yo solo o entre la multitud invoco en este día a todas estas fuerzas poderosas del bien que están entre mí y el maligno contra los despiadados poderes infernales que se opongan a la salud de mi cuerpo y de mi alma contra los conjuros de los falsos profetas contra las leyes negras de los paganos contra las leyes de los herejes contra las malas obras y fetices de la idolatría contra los conjuros de brujas brujos y hechiceros y contra cualquier conocimiento ocultista o esotérico que dañe el cuerpo o el alma invoco al espíritu santo contra los poderes de la magia negra roja y verde y contra cualquier maldición dicha en mi corazón con el deseo de bloquete o demás falcultades invoco a jesucristo dios y hombre verdadero para que me proteja hoy contra venenos quemaduras asfixia y heridas de modo que yo pueda alcanzar la recompensa y la abundancia que él ha ganado con los méritos de su pasión y muerte en la cruz cristo está conmigo quien contra mí cristo delante de mí cristo detrás de mí cristo en mí cristo sobre mí cristo debajo de mí cristo a mi derecha cristo a mi izquierda cristo alrededor de mí cristo en la anchura cristo en la longitud cristo en la altura cristo en la profundidad cristo en el corazón y en la mente cada persona que piensa en mí cristo en la boca de todos los que hablen de mí cristo en todo ojo que me mire cristo en todo oído que me escuche me levanto con la fuerza espiritual poderosa la invocación a la santísima trinidad la fe en las divinas personas la confesión de la unidad del creador del universo del señor en la salvación de cristo en la salvación que tu salvación señor esté siempre con nosotros amén 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 aquí se reza un padre nuestro un ave maría